Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de libros que todo el mundo ama, que a todo el mundo le gustan, con los que todo el mundo disfruta pero que a mí no me han gustado. Y es algo que yo siempre había notado de mí misma, que suele pasarme bastante, porque es que verdaderamente es que para mí, cuando un libro despierta mucha expectación a su alrededor, al final a mí acaba no gustándome, y eso es algo que me suele pasar muchísimo. Y el otro día, yo lo había pensado de mí misma y el otro día estuve con Mikey, y Mikey la verdad es que hizo el apunte y me lo hizo notar también, que es que es algo que suele pasarme mucho y tiene toda la razón. Por ejemplo, para muestra un botón, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que es un libro que es que a todo el mundo le gusta. En general ya sabéis que esta autora, Taylor Jenkins Reid, que creo que se llama, no es para mí, porque no es para mí, ya lo he intentado varias veces con ella y no termina de ser para mí. Es verdad que leí Todos Quieren a Daisy Jones y no me gustó demasiado. Me pareció un libro corrientucho y todo el mundo me dijo. Es verdad que con respecto a ese libro sí que había gente que compartía esas opiniones conmigo, pero todo el mundo que compartía esas opiniones me dijo que me leyera Los Siete Maridos de Evelyn Hugo porque me iba a encantar, que puede ser que él me hubiera gustado ese, pero que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo era una maravilla, me iba a encantar. Mirad, el libro me lo terminé por pura cabezonería, porque sabéis que yo tiendo a terminarme los libros, pero es que no me gustó nada. Yo en el capítulo 2 quería que Evelyn muriera. Es que no me interesaba en absoluto lo que tuviera que contarme o lo que tuvieran que decirme de su vida. De verdad es que no me gustó y volvió a parecerme un libro bastante corriente. Creo que las novelas de la autora, yo no sé si es por la traducción o por qué es, porque yo no la he leído en su idioma original, pero no sé, no creo que sean novelas que brillen especialmente por lo bien escritas que están. Entonces fue un libro que ya no es que pasara sin pena ni gloria, es que no me gustó. De verdad que es que yo cuando me leo los libros, lo que espero de los libros es que los libros me encanten. Entonces, pues yo, a mí, los que habéis disfrutado de estos libros que voy a mencionar hoy, me da mucha envidia, porque yo lo que quiero es leer los libros y que todos los libros me gusten, la verdad, porque ¿para qué vas a leer un libro que no te gusta? Pero ese, por ejemplo, es un ejemplo. Otro que es un ejemplo, así muy reciente, es la última novela de Elizabeth Benavent, Cómo no escribí nuestra historia, que es que no me ha gustado nada. Os subí una reseña explicándoos un poquito por qué no me había gustado y os la subí por Instagram hace unas semanas, os la dejaré en la cajita de información, porque es que, de verdad, es un libro que es que no me ha gustado nada. Lo siento en el alma, pero en general esta novela está gustando más que la anterior novela de la autora, que es todas esas cosas que te diré mañana, que a mí me encantó, me gustó muchísimo, y en general esta novela está gustando más, pero yo a esta novela es que no he encontrado el sentido. Es verdad que es una novela de, creo que es un ejercicio valiente, porque la autora está hablando desde sus propias carnes y desde su propia experiencia, nos vamos poco a un ejercicio de autoficción, al final de la historia la autora nos pone una nota y nos dice un poco que ella deja en nuestra imaginación que seleccionemos aquello que es verdad y aquello que no es verdad en la historia, pero bueno, en general yo imagino que habla bastante de ella misma, la protagonista es una escritora que se llama Elsa Benavides, que tiene el pelo azul, quiero decir, a ver, hay muchas cosas que identificamos de ella. Aunque me parece un ejercicio valiente y aunque me da mucha rabia que no me haya gustado porque creo que es un trabajo valiente y es algo diferente a lo que ella ha hecho hasta ahora, no la he disfrutado porque para empezar me ha parecido una novela larguísima, innecesariamente fácil, le puedes quitar 300 páginas y te quedas tan ancha y se hace mucho más ligerita y no he encontrado en ella ni ese toque de humor, ni esos personajes secundarios chispeantes, ni esa historia emocionante porque normalmente la autora siempre me pone los pelos de punta que suelo encontrar en los libros de ella y me he quedado completamente a medias porque aparte es que la protagonista me ha parecido insufrible. Y como no hay personajes secundarios, toda la historia va girando en torno a ella y ella y ella y ella y ella durante casi 600 páginas he acabado agotada, pero agotada, agotada, es que no, no, no ha sido para mí, no me ha gustado nada. Otro libro que últimamente he escuchado un montón por ahí, que le gusta a la gente y que yo he, no detestado, pero también, o sea, me he quedado a medias. Digo, bueno, pues este es el libro del que está hablando todo el mundo, es Antes de que se enfríe el café. Lo leí para el marzo asiático y no os he hablado de él porque ha sido un libro que es que ha sido completamente indiferente para mí. Había escuchado que era muy bonito, que era muy tierno, que si las historias eran para reflexionar mucho. Yo que sé, había escuchado maravillas de esta novela, ha salido su segunda parte, que creo que es La felicidad en una taza de café, no me hagáis mucho caso. Total, que nos vamos a ir a una cafetería japonesa en la que existe la posibilidad de que si te sientas en un taburete determinado puedas viajar al pasado, pero hay muchas reglas para viajar al pasado, entre ellas que nunca vas a poder cambiar las consecuencias que se han desencadenado. Lo que ha pasado, ha pasado y tú no vas a poder cambiarlo. Entonces el libro está estructurado en historias pequeñas, en historias independientes, de diferentes personajes que se dan cita en ese café. Quizás sea, por la forma que tiene el libro, de historias cortas. Ya sabéis que yo no suelo conectar con las historias cortas, que me cuesta mucho conectar con los libros de historias cortas, no sé por qué. Siempre tengo la sensación de que hay algo que se me escapa, que se me olvida y no he conectado con él y no me ha gustado. La verdad es que me ha gustado, pero, pues bueno, sin más, vale, bien, pero nada más. Otro, ya aquí nos vamos a ir a un género o a un subgénero que le gusta a todo el mundo, que está súper de moda, que es lo más de lo más ahora mismo, que todas las editoriales están sacando libros de este subgénero, que está todo el mundo como Mateo con la guitarra y a mí es que no me gusta, no me llena, no me termina de tal, que es el Cozy Crime. El Cozy Crime es ahora la moda, lo más de lo más en literatura. Está en todas partes y a mí no me gusta. A ver, no hay que no me guste. Me entretiene porque he leído algunos libros, pero las tramas no llegan, no sé si es que no he dado con las sagas apropiadas, he leído los dos primeros de Agatha Racing, que si bien que me han entretenido y que ya sabéis que yo valoro muchísimo que algo me entretenga, ya lo he dicho muchas veces, pero no sé si, ya os digo, si no he dado con las sagas adecuadas, con los personajes adecuados, pero no termino de engancharme, no termino de verle la gracia, no termino de verle eso que le gusta a todo el mundo. Esto es una opinión súper impopular, pero es así, ¿no? Ya os digo, he leído los dos primeros de Agatha Racing y sí, bien, están bien, están entretenidos, pero bueno. Me leí el otro día, bueno, el otro día, el otro mes o hace dos meses, El nudo Winsor, que también tuvo mucha fama, que es esta serie de libros, creo que Salamandra ha publicado el primero y el segundo, que son historias en las que resuelve el crimen la reina de Inglaterra. Mentira, la reina de Inglaterra no resuelve el crimen, lo resuelve más bien la ayudante o una de las secretarias de la reina del gabinete de la reina de Inglaterra, que es un personaje, la verdad, mucho más interesante que la propia reina. Pero bueno, el gancho para vender el libro está bien. Y sí, está bien, es entretenido, está guay, para pasar un rato y una tarde entretenida, pero yo creo que el crime lo prefiero con sangre, no con cozy, la verdad, porque no termino yo de encajarme dentro de ese género y de que me termine de gustar y de disfrutarlo. Recomendarme libros, porque es verdad que he visto el otro día estas ediciones tan bonitas de, no me acuerdo cómo se llama la editorial que las ha sacado, bueno, pues el de las galletas, el de, bueno, unos que están por todas partes, que tienen unas portadas preciosas, y la verdad es que el otro día los tuve en las manos, y me dieron ganas de comprarlos y de probar a ver qué tal, pero al final dije, mira, me voy a gastar el dinero, ¿para qué? Si a lo mejor, probablemente, por la historia que llevo yo con este género, probablemente no me vaya a gustar. Y ya para cerrar, otro libro que le encanta a todo el mundo y que suele gustarle a todo el mundo, y que es un clásico de los libros que a mí no me gustan, de los que he hablado aquí en este canal, es Rebeca, de Daphne Dumourier. ¿Cómo le gusta a la gente Rebeca? Les encanta, os flipa Rebeca. Y yo es que lo odié profundamente. Es un libro de verdad que llevo sobre mi alma porque es que qué mal lo pasé leyéndolo porque ya estaba harta. O sea, si la autora me volvía a hablar de los rododendros y del jardín de la casa, yo me iba a tirar por la ventana, y desde luego el monólogo interior de la señora de Winter era horrible, qué personaje más soso, más pan sin sal y más... ¡Oh! ¡Ah, mira que me caía bien que era Rebeca! Pero está muerta desde la primera página del libro. Ya sabéis que es un libro que odio profundamente, os dejo la reseña por aquí, por ahí, y es un libro que normalmente la gente flipa con Rebeca. Llega ahora, ahora cuando llegue Halloween, probablemente empezará a salir en recomendaciones para leer en Halloween de libros góticos. Y yo es que no, es que no pude con Rebeca, pero para nada, ¿eh? Y mira que me gusta la adaptación. Creo que la adaptación es 17.000 veces mejor que el libro, pero es que Rebeca no fue para mí. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.